¡Suscríbete al canal! Estación Latina significa mucho, mucho, mucho. Desde mi padre, el señor Octavio Pérez, San Juan de Aragón, Tropical Allende, hasta lo que somos ahorita, Estación Latina. Gracias a ustedes, somos lo que somos. Gracias. Gracias. Es todo mi hermano. Para el disco móvil Gama que está grabando ahí, producciones, vea nada más. El único Gama que lo conocí en pañales al cabrón. Ahí está, ahí está también. Gracias. Y amor bajo el sol. ¡Ahhh! Hoy estamos en el Tropicaliente, continuo para ustedes. Escuchan, escuchan y vamos al centro de la pista, se llama, llama, llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al centro de la pista, muchachos! Quiero poder bailar la pena a la gente de Echimito. ¡Ay, con el Nacho Núñez! ¡Venga, la salsa! ¡Venga, para el centro de la mesa! ¡Venga, la salsa! ¡Venga, la salsa tan broadcasting달! ¡Venga, la salsa! ¡Venga, la salsa de nuestra casa! ¡Venga, la 말씀드�ina! ¡Venga, la%. ¡Venga, la salsa! ¡Venga, la salsa! Que tu vida resuelvas, yo soy De donde me quieres, mi problema Esta noche está cesando Yo soy tu rey De donde me quieres, de donde me quieres Sin mi, de donde me quieres Sin mi, de donde me quieres Encuentra un rebueno Que por esa piedad Siempre siendo querido De donde me quieres De donde me quieres Sin mi, de donde me quieres Te espero que lo entiendas De donde me quieres De donde me quieres Que por esa piedad Que por esa piedad Que por esa piedad De donde me quieres De donde me quieres Espeño y son mujeres Decidame solo sin mí Soy un peñón, digo yo que sí Es para todas chicas ruedas Dígame, venga señores Es de lo que no entiendas Márchame, rato de llores Decidame la oportunidad de tu vida resuelvas Dígame, venga señores Es de lo que no entiendas Me encanta tu vida, pero sí Es mucho mejor si te ibas Decidame, venga señores Es de lo que no entiendas Espero que entiendas de una vez La tu vida es mucho mejor sin mí No entiendas de tu vida resuelvas Estamos en el propio Caíno, señores Márchame, venga 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 señores ¡Adiós!